Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión hago este video por una pregunta que se viene reiterando a varios videos en los que voy subiendo tocando, que es una técnica que me preguntan cómo la realizo. Que es una técnica que yo, digamos, tengo incorporada y que utilizo muchísimo al momento de tocar, al momento de improvisar, al momento de interpretar canciones, que es lo siguiente, se lo voy a mostrar y ahora vamos a hablar de qué se trata. Hago lo siguiente. Muchos me preguntan qué es lo que estoy haciendo, si es una técnica de garganta, si es una técnica con la lengua, es eso que suena rápido, digamos, como un brrrr, así, muy rápido. No estoy haciendo nada con la garganta, ni con los labios, ni con la lengua. Es una técnica que lo estoy haciendo con la mano o más bien dicho con el brazo, lo voy a llamar trémolo de brazo. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a realizar el trémolo, yo ya tengo, digamos, un video muy completo sobre la técnica del trémolo y vibratos, ¿sí? Está ahí, pero no te vayas ahora, te dejo el enlace en la descripción del video para que después lo puedas ver, donde ahí explico los distintos tipos de trémolo y vibrato que yo reconozco, ¿sí? Específicamente en trémolo reconozco que hay uno con la mano, otro con la garganta, otro con el diafragma. Esto que estoy haciendo sería como una especie de trémolo de mano, pero fíjense que no estoy moviendo la mano. En realidad lo que estoy haciendo es mover el brazo a toda velocidad, como temblando, como que el brazo tiembla, ¿sí? Es bastante raro de explicar, es algo que me salió de forma natural y es difícil de explicar. Lo que hago es poner bastante duro el brazo derecho, que es el que va a hacer la técnica, y hago que tiemble. La cámara seguramente casi no lo va a tomar, apenas quizás ven, si fijan, la unión acá entre las dos manos, ahí van a poder ver cómo se mueve, ¿sí? Y tiembla. No estoy moviendo la mano, ¿sí? No es que estoy haciendo... ...sino que tiembla todo el brazo completo. ¿Cómo hacer esto? Yo, digamos, les voy a poner el ejemplo cuando uno hace así y saca músculo. Bueno, yo no tengo músculo, así que no tengo nada. Pero, digo, cuando uno hace así y hace fuerza, van a ver que como que le tiembla el brazo si uno hace fuerza. Después incluso hasta queda doliendo un poco el brazo, pero si uno hace así fuerza, tiembla todo el brazo completo. Entonces sería algo así, como que hagan fuerza, mantengan esa fuerza así, y la idea es que pongan bastante duro el brazo derecho y que tiemble el brazo. No estoy moviendo, ¿sí? No es una cuestión de mover, sino que al hacer bastante fuerza, ponerlo bien rígido, empieza a temblar rápido y cortito el brazo. Entonces, de esa forma, si cerramos bien la mano y hacemos que tiemble el brazo, fíjese que apenas se abre acá, pero no estoy moviendo la mano porque es mucho más rápido. O sea, con la mano no lo van a poder hacer este resultado, esta técnica. Sino que el brazo tiene que temblar para que se abre y se cierre a toda velocidad. Pero para eso tenemos que empezar con las manos bien cerradas y que ahí genere ese temblor. Entonces lo aplico en cualquier nota. Por ejemplo, en el 4 aspirado. En el 2 aspirado. Mientras más grave la nota, mejor se va a notar. ¿Sí? Más va a salir esta técnica porque estamos tapando más. ¿Sí? Bueno, es una curiosidad. La verdad que yo ya tengo incorporado esto y lo uso bastante. Y en varios de mis videos me han preguntado, ¿qué hiciste en el minuto 1.23? Es una técnica de garganta. Y bueno, a veces tengo que explicar, ¿no? Es algo con el brazo y me preguntan, ¿pero cómo no? En realidad estás haciendo algo con la garganta. En el video no se ve que muevas la mano. Y claro, no se ve porque en realidad no estoy moviendo la mano, sino que está temblando muy rápido y muy cortito todo el brazo. Me parece que es una técnica reinteresante. La verdad que no la vi a nadie hacerlo. Alguien la debe hacer. No creo que la he inventado yo. Digamos, pero no se la vi a nadie. No es que la copié. Me salió algo de forma natural. Así que yo la voy a bautizar con el nombre de trémolo de brazo. Digamos, ¿sí? Le voy a llamar así. Le voy a llamar trémolo de brazo. Y bueno, quería compartirla con todos ustedes porque me han preguntado bastante sobre esto. Y bueno, quería compartir este truco, este secreto, o como le quieran llamar, para que puedan practicarlo y puedan incorporarlo en su interpretación, porque realmente queda muy lindo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video. Me pueden dejar en los comentarios si lo pudieron hacer, si más o menos les va saliendo, les va a llevar tiempo practicarlo. Pero bueno, me parece que es una técnica muy interesante. No te vayas de mi canal de YouTube. Acá te dejo más videos que seguramente te van a interesar para que juntos sigamos descubriendo este mundo de la armónica. Gracias.